Quiero creer, quiero creer, este es Saitro produciendo AK47 Family. Le vamos a dar un pequeño preview de lo que yo sigo en la mía con el SNAI, mi hermano Guillermo Tomaso, con el animalito mío que siempre está en el ámbito, pero yo creo que no, nosotros sí somos iguales, ¿entiendes? Yo sigo en la mía, haciendo pila de averías, juzgando lo mío pa' ponerme al día Yo sigo en la mía, haciendo pila de averías, juzgando lo mío pa' ponerme al día Yo sigo, cálmalo, juzgando, buscándome en los minafogos Siempre para buen trento, juzgando todo lo de paga la renta Ropa rara, marca cara en mi bloque, quien me azara Llegó el chamaco que con nadie se compara Cuando me vea en tu frente no me arrugue en su cara No estoy portando aún más si me estoy buscando Y ustedes tratando de buscar si no lo están logrando Estoy positivo, nunca en coro negativo Con el negocio que me sume yo siempre estoy activo No te me ofendas, ustedes viven de ofrenda Yo ando con la amarilla y con el cuello y llene prenda Subiendo el movimiento al nivel que no alcanza En su paquete no me llegue y mi cotona no son mansa Mujeres cuartos, carro, caso y prenda Yo sigo en la mía, mi pana no te sorprenda Yo sigo en la mía, yo sigo buscándome en los minafogos Retírense que ahora somos los del momento Si tú ponen los instrumentos pa' yo hacerte tu tormento Como un perro hambriento devorando el movimiento Y usted no quiere ver mal, eso lo siento Ahora mismo burlándonos del sistema Equivándole todo su de mi dulce Como azúcar crema por encima de todo Ustedes están llegando a los papeles Papa no te altere, pa' que me supere No me mantienes, tú bienes o tienes Todo lo que tienes, yo tengo lo que no tienes Lo que te hace falta y quieres Flow, man, versatilidad, man Quédate en tu gama, yéndome en la rap, man Con más fuerza y con buena fe Poniendo claro a todo mala fe Y haciendo buena música me di a conocer Porque por más obstáculos que hayga no me retiré Yo sigo en la mía, haciendo pila de averías Usando lo mío pa' ponerme al día Yo sigo en la mía, haciendo pila de averías Usando lo mío pa' ponerme al día Yo sigo, calma loco Hola a todos en 447Family Ya escuchamos el pequeño Brevin de lo que es Yo sigo en la mía, SideTrue Produciendo, no hay que decirlo dos veces Esa es SNOK, él subió Digga 과' ee Y llegué en la nota máxima, no entiendes Así que ahí Fi Alditos, sí Eš Áme 47, tu sabes que lo que es Ciudidad family, Flavi, Julia Julio Que no se le olviden qué nombre Acá 47Family Acá 47Family Acá 47Family Pero saben cuál es el diablo de Camis Esperen eso, que eso lo está bien ¡Suscríbete al canal!